En un momento determinante para Venezuela, dos posturas dividen a la oposición que lucha por la democracia en el país bolivariano. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales. No vamos a participar del proceso de elecciones regionales, no vamos a participar en Alianza Bravo Pueblo. Por un lado está el sector que no participará de las elecciones regionales, porque considera que hacerlo legitimaría al régimen antidemocrático de Nicolás Maduro. Como están planteadas hoy, es legitimar el golpe de Estado. Ir a las elecciones regionales es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. En la otra orilla ahora están los partidos de oposición, que pese a descalificar la independencia y la transparencia del Consejo Nacional Electoral, participarán en los comicios en los que el 17 de diciembre serán elegidos 23 gobernadores y 233 legisladores estatales. Las elecciones regionales no desaparecen ningún problema. Las elecciones regionales son, están en la Constitución, son, como dicen, usted tiene que pasar por allí porque están en la Constitución, porque además creemos, Gerardo, tú eres alcalde y yo soy gobernador, creemos en la descentralización. Nosotros la hemos defendido, creemos que esa es la forma de acercarle las soluciones a la gente. Y mientras las fracturas dividen a la oposición, el régimen chavista continúa aferrado al poder y redactando una nueva Constitución con la que avanza hacia la consolidación de una dictadura. Hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas, libres, bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral han reconocido la legitimidad del poder electoral, han reconocido la legitimidad de esta constituyente, muy bien, por la oposición venezolana. Hoy, en el programa La Noche de NTN24, El Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La líder opositora del partido, 20 Venezuela, María Corina Machado, explica las razones por las cuales decidió separarse de la coalición de partidos opositores y hace un diagnóstico de lo que le espera a la oposición tras esta nueva fractura. El dirigente venezolano del partido político Causa Radical, Andrés Velázquez, responde a las críticas y habla sobre la decisión mayoritaria que tomó la Mesa de Unidad Democrática de participar en los comicios regionales de fin de año en Venezuela. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la oposición venezolana enfrenta en este momento uno de sus más fuertes retos. Ya no solamente luchan contra la asamblea constituyente que impuso el régimen chavista en el país bolivariano, ahora también enfrentan las divisiones que renacieron en sus propias filas. La noticia, luego de que la mayoría de los partidos disidentes optaran por participar en las elecciones regionales de fin de año, la reconocida líder opositora, María Corina Machado, decidió apartarse de dicha decisión. La exdiputada asegura que hacer parte de ese proceso electoral es una trampa que legitimará al régimen y que le permitirá a Nicolás Maduro ganar tiempo para desactivar las protestas. El punto clave de esta noticia, esta división se da en un momento clave para el futuro político de Venezuela. ¿Es necesario? ¿Es estratégico participar en unas elecciones que serán vigiladas por organismos que no son independientes del gobierno? Bueno, ese es el dilema que divide hoy a quienes han liderado en los últimos años la lucha por la democracia en Venezuela. Dividida y sin brujula, perseguida y con menos fuerza de calle. Ese, según analistas, pareciera ser el panorama de la oposición venezolana, pese a las multitudinarias marchas que inundaron las calles de Venezuela por más de 100 días consecutivos y que exigían libertad y democracia. Cuando más fuerte parecía ser la mesa de la unidad democrática y más acorralado parecía el heredero del chavismo, la estrategia empleada por Maduro fue más efectiva y, siguiendo un libreto que más parecía el de un dictador, logró destapar preocupantes fisuras en el bloque opositor. Con unas elecciones regionales fechadas para el próximo mes de diciembre, la decisión de los diferentes líderes opositores de participar o no en estos comicios se convirtió en la más reciente manzana de la discordia. Por un lado, quienes desde la MUT anunciaron el pasado miércoles postular aspirantes a estas votaciones, pese a que habían denunciado que el Consejo Nacional Electoral no era garantía de imparcialidad. Para una dictadura, una elección en la que se cuente contra otro es calificada como un acto subversivo. Sin embargo, no todos coincidieron con estos argumentos. Uno de ellos, el Partido 20 Venezuela, de la exdiputada María Corina Machado, quien fue una de las dirigentes más activas durante las movilizaciones. Nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUT ha decidido seguir, que es la validación de una dictadura mafiosa al participar en sus elecciones amañadas a la medida. Lo propio hizo la Alianza Bravo Pueblo, dirigida por el alcalde metropolitano de Caracas y preso político Antonio Ledesma, quien argumentó que cumplirán el mandato que el pueblo les dio el 16 de julio en las urnas, cuando rechazó la Asamblea Constituyente. Participar es darle un certificado de buena conducta a un Consejo Nacional Electoral que produjo este engendro constituyente. Enrique Capriles, ex candidato presidencial y otra de las figuras más visibles de la oposición, señaló que las diferencias que hay dentro del bloque disidente es resultado de la estrategia del chavismo. Debatamos, pero no fragmentemos, no dividamos, no piquemos la fuerza, porque obviamente, bueno, divide, vencerás. Esa es la estrategia del gobierno. Pero al final, bajo las reglas del régimen chavista, quienes quieran participar en las regionales deberán tener un certificado de buena conducta, que será emitido precisamente por la Asamblea Constituyente. Un tema bastante polémico hoy en Venezuela, por esa razón también los invitamos a que opinen en el programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche María Corina. Hemos querido poner este numeral porque María Corina Machado, la líder opositora venezolana, es la que en ese momento ha marcado distancia del resto de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, como consecuencia de la decisión que tomaron en su mayoría estos partidos de participar de las elecciones regionales del fin de año. Los invitamos a que opinen también respondiendo a la siguiente pregunta. Dadas las condiciones que enfrenta el sistema democrático en Venezuela, ¿Usted cree que debe o no participar la oposición en las elecciones regionales de fin de año? Sus opiniones las estaremos leyendo más adelante. Voy a saludar en este momento en Caracas, Venezuela, precisamente está la protagonista de esta noticia. María Corina Machado, líder opositora, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias Jefferson. Exdiputada, ¿por qué cree usted que es una decisión equivocada la que toman en este momento la mayoría de los partidos de oposición? Mira Jefferson, hace casi un año, en octubre del 2016, cuando Venezuela estaba en la calle, producto del bloqueo del referendo revocatorio, estábamos muy cerca de lograr el inicio de esa transición. En ese momento, el régimen lanzó una maniobra que en ese momento se llamó diálogo, que terminó siendo una gran farsa, al extremo que hasta el propio Cardenal Urosa dijo que fue una burla al Santo Padre. Y lo que ellos buscaban era desmovilizar la calle y parar la presión internacional para darle tiempo y oxígeno al régimen de Maduro. En ese entonces nos dijeron, o dialogamos o nos matamos. Al final, ¿qué ocurrió? Dialogaron y nos mataron. Porque en un año son más de 30 mil venezolanos que han sido asesinados en nuestro país. Hoy nuevamente, cuando logramos que el mundo entero, más de 50 países desconocen la fraudulenta constituyente, han denunciado al Consejo Nacional Electoral como cómplice del megafraude más grande de este hemisferio, cuando han dicho desde Lima, en una declaración histórica, que no van a reconocer decisiones de la constituyente fraudulenta, que no tengan la aprobación de la Asamblea Nacional para operaciones de crédito público, es absurdo, es contraproducente que algunos partidos decidan legitimar al CNE inscribiendo candidatos para unas elecciones que al final, ¿cuál es el poder real que tendrían? Hoy vemos cómo están metiendo presos a los alcaldes legítimamente electos en nuestro país. Exdiputada María Corina, pero la no participación, ¿usted cree que realmente será un freno efectivo para esa dictadura que en ese momento se está consolidando en Venezuela? Todo aquello que le dé tiempo y que le dé legitimidad al régimen corrupto y criminal de Maduro, hay que rechazarlo. Por eso es que la dictadura, y no tengo duda que ha sido con su asesoría cubana de siempre, ha planteado esta iniciativa. Lo que busca es crear una especie de normalización en la crisis dramática que vive Venezuela para darle tiempo a Maduro, para decirle a los venezolanos que esta lucha en las calles fracasó y que por lo tanto hay que resignarnos a que Maduro permanezca en el poder hasta el 2019 y como que aquí no ha pasado nada, como que no ha pasado nada. Son 136 venezolanos asesinados, más de 15 mil heridos, más de 5 mil detenidos, cientos de hogares que han sido ultrajados a medianoche por las fuerzas represivas del régimen. Los venezolanos salimos a la calle precisamente en búsqueda de la libertad, de la dignidad y de la transición a la democracia. Y nosotros no podemos traicionar esa enorme valentía, ese enorme coraje y ese enorme sacrificio que ha hecho la sociedad venezolana y que hoy está más unida que nunca. Por eso nosotros no nos apartamos de la unidad, nosotros continuamos con los ciudadanos y ratificamos este llamado a la conciencia para que estos partidos reflexionen y corrijan lo que nuestra opinión y en la opinión de la inmensa mayoría de los venezolanos es un error que favorece a la dictadura. Exdiputada María Corina, también queda la pregunta si Nicolás Maduro logró o no su objetivo de fracturar a la oposición en Venezuela. En este momento, las elecciones regionales parecen ser el tema principal de preocupación en su país y no, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos o las reivindicaciones que estaba haciendo la oposición para que el régimen de Nicolás Maduro respetara la democracia. ¿Usted qué opina de esta situación? Bueno, en efecto, por eso yo creo que esto es un error y hay que reagrupar y realinear toda la energía en una sola dirección. Pero en este sentido yo sí quiero ratificarle a todos los que nos escuchan, a la comunidad internacional, que Venezuela está más unida que nunca. Hoy la sociedad venezolana, todos los sectores, sindicatos, trabajadores, estudiantes, campesinos, el sector productivo, la academia, las amas de casa, los mismos empleados públicos, sabemos que la única manera de detener el hambre, la violencia y la miseria en Venezuela es con la salida de Maduro del poder y esto es indetenible. Yo estoy convencida que la comunidad internacional entendió que ya no es solamente un problema de la vida de los venezolanos o de los países vecinos. Mira lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil, con unas cifras gigantescas de venezolanos que huyen despavoridos por las fronteras. El establecimiento de una narcodictadura, de un estado criminal en Venezuela, se ha convertido en una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio y por eso la comunidad internacional ha decidido actuar. Así que aquí lo que tenemos es que concentrarnos todos en cumplir el mandato del 16 de julio, que fue el mandato que nos dimos los venezolanos, no distraernos con ninguna otra trampa de la narcodictadura y avanzar firmes en una transición que permita detener la crisis humanitaria e iniciar la reconstrucción institucional, económica y moral de Venezuela. Es evidente que ha habido un descenso en la participación de los ciudadanos en esas manifestaciones pacíficas que se venían llevando a cabo en Venezuela en los últimos 100 días. Exdiputada María Corina, ¿usted cree que esta división o por lo menos este momento que enfrenta la oposición va a tener algún tipo de efecto en estas movilizaciones? Pues precisamente a eso me refiero, Jefferson. La razón que yo atribuyo porque hay menos gente en las calles en Venezuela hoy es porque la sociedad venezolana está exigiendo coherencia, está exigiendo respeto a ese mandato. Los venezolanos han arriesgado, hemos arriesgado todo, nuestra vida, nuestras casas, nuestras familias, por un propósito, la salida de la dictadura del poder, no por unos cargos regionales que desde luego en una democracia son importantes y habrán elecciones. Pero primero lo primero, y lo primero es la salida de Maduro del poder. Y para eso hoy nosotros necesitamos de ustedes, todos nuestros hermanos latinoamericanos y la democracia internacional, firme, haciéndole entender a Maduro que el tiempo se acabó. En caso de que los partidos políticos de la Mesa de Unidad Democrática no rectifiquen esa posición, no escuchen sus argumentos, ¿cuál es la postura que tendrá María Corina Machado? Usted es una líder de oposición muy importante, hay muchos venezolanos que la siguen. ¿Cuál es la postura que tendrá usted como exdiputada de aquí en adelante? ¿Va a promover el voto en blanco en las elecciones regionales? ¿Va a promover la abstención, la no participación? ¿Cuál va a ser el espacio político que ocupará usted de aquí en adelante, exdiputada María Corina Machado? Jefferson, yo y 20, nuestro partido, mantendremos la misma posición que hemos planteado siempre. Y que desde hace varios años, afortunadamente, ha ido tomando más y más y más fuerza. Maduro y su régimen tienen que salir. Tenemos que aplicar toda la fuerza ciudadana, toda la fuerza institucional y toda la fuerza internacional. Tú sabes que en Venezuela, 24 horas equivalen a 24 meses en cualquier otro país, dada nuestra situación actual. Así que falta mucho que pueda ocurrir en las próximas horas. Y yo le hago un llamado, no solamente a todos los venezolanos y alrededor del mundo, sino a los latinoamericanos, que hoy más que nunca fortalezcamos la unidad de nuestra nación en esa dirección, en tener confianza en nuestra fuerza. Que no permitamos que nada ni nadie nos diga que tenemos que aceptar migajas electorales que son efímeras y que son ficticias. No, nosotros estamos luchando por la libertad y por la dignidad. Y no vamos a descansar hasta lograrlo. Diputada María Corina, ¿usted qué le diría, por ejemplo, a Enrique Capriles, que según sus últimos pronunciamientos, pues ha defendido precisamente con muy buenos argumentos incluso la participación de la oposición en las elecciones regionales? Leopoldo López quizás por su condición de preso político no ha podido manifestarse frente a esta discusión, pero su Partido Voluntad Popular también ha manifestado que participará con candidatos en las elecciones del mes de diciembre. ¿Qué le dice usted a estos líderes de oposición? Usted sabe que yo ambos, como el alcalde de Ledesma y tantos otros líderes en el país, los respeto y los estimo muchísimo. Somos compañeros de una lucha ardua y seremos compañeros en la reconstrucción de Venezuela también. Antonio y Leopoldo son presos políticos y hay que entender la presión a la que ambos son sometidos al igual que su entorno familiar. Así que allí yo entiendo cualquier posición que pueda derivarse de una situación tan adversa. Y mi mensaje a todos es, tenemos que hacer valer el compromiso que asumimos con los venezolanos hace 133 días, tenemos que hacer cumplir el mandato porque los espacios que no podemos ceder son los espacios de la confianza ganada a punta de tanto sacrificio, el espacio del reconocimiento internacional a la lucha dura y digna que está dando el pueblo de Venezuela y los espacios de la dignidad, del coraje y de la relación con cada venezolano que asume la lucha por la libertad como una decisión individual. Así que al final esta lucha se gana sobre la base de la fuerza moral, de la credibilidad y del compromiso de toda una sociedad que lo ha asumido como una lucha existencial. Así que hoy más que nunca a mantenernos firmes con nuestros principios y a confiar en nuestra fuerza y a mantenernos unidos alrededor de ese mandato. El líder opositor Leopoldo López sigue siendo un preso político, pero evidentemente en ese momento tiene casa por cárcel, está pagando su pena no en la cárcel de Ramo Verde como sucedió en los últimos tres años, sino lo está haciendo en su residencia. ¿Usted cree que hubo algún tipo de presión para Leopoldo López, quizás para que el Partido Voluntad Popular aceptara participar de las elecciones del próximo mes de diciembre? Yo creo que hay presión sobre todos los líderes venezolanos, todos los días. Eso usted no lo dude. Estamos viendo lo que está ocurriendo mientras usted y yo hablamos. Ayer acaban de declararle, ordenar la prisión del alcalde David Smolansky, anteayer de Ramón Muchacho. Hoy usted puede creer que han detenido el hijo del alcalde de Campoelías en Mérida a los efectos de que su papá se entregue. Usted me disculpa, pero eso nada más lo hacen las mafias y los grupos guerrilleros. Así que eso está ocurriendo en la Venezuela de hoy. Así que la presión es brutal, que no quepa la menor duda. Y estamos corriendo un riesgo y un peligro inmenso. Pero con más razón es el momento de mantenernos firmes en nuestras convicciones y en nuestra palabra. Es un dilema que en ese momento tiene la oposición venezolana, en un momento clave para el futuro político del país bolivariano. Líder opositora y exdiputada María Corina Machado, como siempre es un gusto tenerla aquí en los micrófonos y en las cámaras del programa de la noche. Muchísimas gracias a usted Jefferson y a todos. Uno de los principales dilemas que tiene en ese momento la oposición es si participa o no en las elecciones del próximo mes de diciembre. Las fracturas en la coalición disidente venezolana acentuadas con la decisión de inscribir candidatos a las elecciones regionales abren un fuerte debate sobre la resistencia que hasta ahora ha ejercido la oposición frente al régimen de Nicolás Maduro. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. En las urnas, los opositores venezolanos celebraron el pasado 16 de julio un mandato ciudadano en contra de la denominada Asamblea Nacional Constituyente. Pero la histórica participación contabilizada por la oposición en más de siete millones y medio de ciudadanos no frenó las intenciones de Nicolás Maduro. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. Así, la constituyente terminó siendo impuesta por el régimen sin participación de la oposición. Las fuerzas políticas que venían desde el primero de abril liderando masivas protestas no presentaron ningún candidato a ese organismo. No reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional. En medio del convulsionado ambiente político la mesa de la Unidad Democrática la organización que reúne a los partidos opositores enfrentó un nuevo dilema decidir si participaba o no en las elecciones de gobernadores previstas para el 10 de diciembre. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas libres bajo la rectoría de Tibisay Lucena. Finalmente, el anuncio de la MUD de postular candidatos a los comicios regionales provocó una tormenta al interior de la coalición opositora al punto que algunos de sus líderes representativos decidieron apartarse de la decisión. En 20 Venezuela nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUD ha decidido seguir. ¿Es o no contradictorio el rumbo escogido por la MUD de cara a las elecciones regionales? ¿O la oposición solo busca evitar que el régimen tome el poder en la totalidad de las gobernaciones de los 23 estados? Estas son solo algunas de las preguntas que están sobre la mesa, pues bajo un régimen que ha quebrantado las facultades del poder legislativo en manos de una mayoría opositora y que es acusado de controlar a los demás poderes públicos incluido el poder electoral, es pertinente cuestionarse en qué condiciones la oposición, la misma que ha desistido en ocasiones pasadas no avalar ni presentarse a procesos electorales por considerar que no hay garantías, ahora sí lo haga. A ver quién va. Lo único que le voy a decir algo, el que quiera ir debe tener un certificado de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente. Uno no lo entiende, pero eso es. Y no lo entiende porque ayer dijeron que el CNE no servía, pero van a ir a elecciones con ese CNE. Y entonces sirve o no sirve.